Ex ministra de salud de Gustavo Petro salió a darle palo a las EPS en la víspera del año nuevo. Es absolutamente grave. Carolina Cocho, que lideró la cartera entre agosto de 2022 y mayo de 2023, se pronunció en contra de las entidades promotoras, que según ella no cumplieron en su totalidad los requisitos de calidad de información para el cálculo de la UPC. Un alérgico pronunciamiento protagonizó el domingo 31 de diciembre de 2023 la ex ministra de salud Carolina Cocho, que a través de sus redes sociales cuestionó a las entidades promotoras de salud EPS que, según ella, no cumplieron con los requisitos de calidad de información para el cálculo de la unidad de pago por capitación para la vigencia del 2024, que fue definida por el gobierno nacional del 12,01%. En su perfil de equis, Cocho se pronunció sobre este ítem, clave para definir el monto que cada entidad recibirá del sistema, a través de la administradora los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud Ares, por cada apelado. La crítica de la ex titular de la cartera se centra en que es gracias a la información que remiten las EPS que se calcula este ítem. Es absolutamente grave que solo 4 de 23 EPS hayan cumplido con los requisitos de calidad de información para el cálculo de la UPC. Cualquiera que se autodenomine técnico tendría que preguntarse, ¿cómo es posible que entidades que manejan recursos públicos no puedan soportar estos manejos con información confiable?, manifestó Cocho en su perfil en relación con este aspecto crucial. A su vez, Cocho indicó que esas 4 EPS solo pudieron soportar y demostrar que el aumento de la UPC debería ser del 6%. Es lo que arrojaron sus datos. Le correspondió al gobierno apelar a otras variables para aumentar hasta el 12,01%, el doble en lo que sustentaron, agregó la ministra que fue enfática en manifestar en que no hay evidencia de que existe insuficiencia de la UPC, es decir, deficiencia en la administración. A juicio de Cocho, el tema se resume en alto, tan básico como que las 23 entidades no disponen de información confiable para proyectar la financiación del sistema. Este es un asunto en el que juegan un papel clave los usos y los costos del servicio en salud y los medicamentos, en pro de definir la tarifa que deberá girar el estado a cada entidad por el aseguramiento en salud de los colombianos.